¡Seguimos con las palmas! Chiquilina, yo te quería Chiquilina, me dejaste así Aquella noche yo te amé Yo te entregué mi corazón Aquella noche los amamos tú y yo Chiquilina, yo te quería Chiquilina, me dejaste así Al pasar el tiempo te olvidaste Y te fuiste de mi lado Pero igual yo te sigo amándome